Hola fanáticos, la noticia de hoy es los nuevos juegos para Xbox, Playstation 4 y Switch en marzo del 2018. Como cada mes, os voy a comentar los juegos que se lanzarán en las consolas Xbox, Playstation y Switch en el mes de marzo del 2018. Como he sabido, algunas fechas pueden bailar a última hora debido a cambios que realizan las productoras o distribuidoras, pero intentaré que tengáis una información lo más fiable posible. El 1 del 3 se empieza por A Whole New World para Switch, A Normal Lodge Phone para Switch, Damascus Gear Operation Tokyo para Switch, Breeze Constructor Portal para Playstation 4, Dane Lang para Playstation 4, Detention para Playstation 4 y Switch, Little Triangle para Switch, Neo Geo Sengoku 2 para Switch, Packet Queen para Switch, Puppers Works para Switch, Sub Surface Circular para Switch, Totes de Goat para Switch, para el día 2 del 3. Empezamos por Mulaka para Xbox One y Switch, Mulaka para Xbox One y Switch, Pit People para Xbox One, Shop Keep para Xbox One, The Story Goat On para Xbox One, Turok para Xbox One, Turok 2 para Xbox One, ya para el día 6 del 3. Empezamos por DJ Max Respect para Switch, DJ Max Respect para PlayStation 4, Back on Man and Adventure para Xbox One, Fair FX Sedna para Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch, TT Isle of Man para Xbox One y Playstation 4, VR FC Virtual Reality para PlayStation 4, VR FC Virtual Reality World para PlayStation 4, for Bleed 2 para Switch, E-Zombie para Switch, Stranding Binary Stars para Switch, World Conqueror X para Switch. Ya para el día 9 del 3, empezamos con One Age Cooks para Xbox One y Switch, Screen Blend Now Showdown para Xbox One, Playstation 4 y Switch. Ya para el día 13 del 3, empezamos por Devil May Cry HD Collection para Xbox One y Playstation 4, Golem para Playstation 4, Pure Farming 2018 para Xbox One y Playstation 4, QVE 2 para Xbox One y Playstation 4, The 25 Wars The Silver Case para Playstation 4, The Raven Remastered para Xbox One y Playstation 4, ya para el día 14 del 3, The Raven Remastered para Xbox One y Playstation 4, ya para el día 15 del 3, Surviving Marks para Xbox One y Playstation 4, para el día 16 del 3, empezamos con Biscuit para Xbox One y Playstation 4, Burnout Paradise Remastered para Xbox One y Playstation 4 y Creepy Star Aliens para Switch. Ya para el día 20 del 3, empezamos por Assassin's Creed Rush Remastered para Xbox One y Playstation 4, Assault Gunners HD Edition para Playstation 4, Attack on Titan 2 para Xbox One y Playstation 4 y Nintendo Switch, Octaedron para Xbox One y Playstation 4 y Sea of Nieves para Xbox One. Ya para el día 21 del 3, empezamos con Wolf of Warriors para Playstation 4, Dream Along para Switch. Ya para el día 22 del 3, empezamos con Manticore Galaxy on Fire para Switch para Switch, ARK Park para Playstation 4, ya para el día 23 del 3, empezamos con Castle of Heroes para Switch, A Way Out para Xbox One y Playstation 4, Ni No Kuni 2, El Renacer de un Reino para Playstation 4 y ya para el día 27 del 3, empezamos por Far Cry 5 para Xbox One y Playstation 4, MLB The Show 18 para Playstation 4, MLB The Show 18 para Playstation 4, MX vs ATV All Out para Xbox One y Playstation 4, ya para el día 28 del 3, es Titan Quest para Xbox One y Playstation 4, y ya para el día 30 del 3, empezamos por Agony para Xbox One y Playstation 4, Atelier Lady y Swell para Playstation 4, Playstation 4 y Nintendo Switch, The Witch and the 100 Knight 2 para Playstation 4, y por último, Alteric para Nintendo Switch. Supongo que estarán todos, me puedo dejar alguno, pero, bueno, ya veremos con los últimos cambios de las empresas. Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.